Mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder, Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos, y lo sentó a su diestra en los cielos. Hola, un gusto tenerlos de nuevo con nosotros en un repaso más de nuestra Escuela Sebática Universitaria, y es un gusto para nosotros como Facultad de Ingeniería estar compartiendo con cada uno de ustedes. Así que le voy a pedir a los compañeros que se presenten, por favor. Mi nombre es María Tolentino Hernández, soy docente de la Facultad de Ingeniería y Tecnología, y soy originaria del Estado de Puebla. Hola a todos, mi nombre es Filiberto Grageda, soy docente en la Facultad de Ingeniería en el área de Electrónica, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes también. Un gusto, soy Alan Chablé, estudiante de Ingeniería en Sistemas en segundo semestre, y también es un gusto estar con ustedes. Bien, yo soy el Pastor Jesús Alberto Fernández, soy el capellán de la Facultad de Ingeniería, y es un gusto también estar con ustedes compartiendo. Así que, bueno, para comenzar vamos a pedirle a la doctora María Tolentino, por favor, si puede comenzar con una oración. Padre nuestro que seas en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí para poder estudiar una parte de tu palabra. Ayúdanos para que podamos comprender, y si alguien necesita escuchar estas promesas, que sea de un beneficio para su vida. Quédate con nosotros por pedírtelo en el sagrado nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar esta conversación porque Pablo comienza hablando de la oración intercesora, pero lo hace desde una forma, una perspectiva totalmente diferente. No como una oración normal, sino como un medio para ciertos beneficios que tenemos como cristianos. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué beneficios me presenta el apóstol Pablo que tiene la oración de agradecimiento en la lesión de esta semana? Por ejemplo, en Efesios, por ejemplo, el pasaje que nos tocaba de Efesios 1, 15 al 23, bueno, se habla de muchas cosas. En primero, pues, nos da el ejemplo de que debemos dar gracias, así como creyentes. Más que nada porque, pues, tenemos una esperanza, aparte de un ejemplo, que dar. Y obviamente tenemos que pasar, pues, ciertas dificultades. Y, por ejemplo, pues, Pablo lo reafirma mucho. Por ejemplo, en Efesios, pues, de tanta gente, tantas, tal vez filosofías que había, pues, sentía de que, pues, como somos una unidad en Cristo, como vamos, pues, yendo para un mismo sentido todos, debemos tomar en cuenta de que la orientación de Dios nos debe mover, agradecer por el poder de Él y, pues, por lo que Él permite en nuestras vidas. No, y fíjate que Pablo agradece en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Quiere decir que Pablo estaba agradeciéndole a Dios por todas las maravillas y por la obra que estaba haciendo en los miembros cristianos de Éfeso. Y en medio de ese agradecimiento, Pablo también presenta muchos beneficios que contamos siendo nosotros hijos de Dios. Y él lo presenta magistralmente en ese capítulo. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios? Bueno, yo creo que antes de pasar a los beneficios, Pastor, si me permite, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Al final de cuentas, usted en la introducción mencionó que Pablo estaba en un sentido encarcelado o bajo este yugo romano, digamos, que se le había asignado en un sentido. Me llama la atención que él da gracias a pesar de esto y tiene un espíritu de alabanza en las oraciones que él muestra, no solo para él, sino en respuesta o tratando probablemente de motivar, incertivar a las personas que vivían en Éfeso en aquella época. Entonces, al final de cuentas, yo encuentro en estos textos que leyeron que a través de la oración nosotros nos podemos enriquecer también. No solamente pidiendo por otros, sino al final de cuentas es una acción que nos enriquece a nosotros mismos y nos ayuda a tener una comunicación más directa con Dios. Es decir, yo veo esa parte. Además de que se puede hablar de la parte de que es una parte de acción de gracias y una parte donde crecemos, dice aquí, en alabanza. Ahora, sí, la oración de agradecimiento que presenta Pablo también tiene que ver con el entendimiento, con la comprensión de las cosas espirituales que muchas personas no conciben, pero que nosotros con la oración, cuando nos presentamos delante de Dios y entendemos todas las maravillas que él hizo con nosotros, nos abre un compás de entendimiento de cosas sublimes, extraordinarias, que tenemos a nuestro favor y eso nos da fuerza y nos da una conexión con el Espíritu. Si nosotros vemos también ahí en Efesios, Pablo oraba por los Efesios, ¿verdad? Entonces dice que nosotros también debemos de seguir ese ejemplo, de orar por ese círculo cercano, lejano que nosotros tenemos y siempre ver aquellas bendiciones, incluso aquellas circunstancias difíciles que nosotros vivamos y agradecer por cualquier situación que estemos viviendo. Siempre tenemos que agradecer y eso debe ser algo primordial. La oración debe ser primordial y fundamental en la vida de un cristiano. Y la oración no es simplemente para pedir cosas. Simplemente la oración es una comprensión que nos conecta con Dios porque entendemos ya que Él ha hecho cosas por nosotros, no para que haga cosas por nosotros, sino es porque entendimos y comprendemos y agradecemos que Él hizo muchas cosas a favor nuestro. Yo pienso, y si me permite, Pastor, yo pienso que al final de cuentas Pablo está queriendo como revivir eso en el pueblo cristiano de Efesios. Es decir, Dios es una realidad, no es un concepto. Y Él, yo creo que con esta parte de la oración de dirigirse al Padre y todo el proceso que eso requiere, al final de cuentas Él está tratando de motivar, yo uso esa palabra, de que Jesús, su obra, cómo nos escucha, lo que lleva, vamos a estudiar un poquito más adelante, de un poquito del papel que juega, digamos, en el cielo. Pero Dios es una realidad, para Él no es un concepto. Y yo me imagino que Él está tratando de expresar, de poder meterles a la cabeza, oigan, yo lo estoy viviendo, miren, la oración, lloro por ustedes, me edifico, crezco. Y entonces yo creo que eso está también detrás de esta parte de insistir en que sigan orando unos por otros. No, y fíjense que es interesante que aunque Pablo lo escribe desde la cárcel, no está en una situación fácil. Él está hablando cosas como que él estuviera pleno, difícil, pero entonces Pablo me está presentando que a través de la oración y a través de la comprensión de lo que Cristo hizo, eso traspasa cualquier límite y cualquier situación que uno pueda estar viviendo. Porque vemos un hombre que si no entendemos la historia, no creeríamos que está escribiendo estos asuntos desde la cárcel. Entonces quiere decir que la oración intercesora o lo que está presentando Pablo al principio de su carta es algo que traspasa los límites humanos, circunstanciales, emocionales, y nos aferramos a algo muy maravilloso con una seguridad que él decía que Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en favor de la raza humana, especialmente de los que creen en Él. ¿Qué más pueden decir de esta primera parte? Referente a eso me acaba de surgir pues algo que pues como había dicho, hay muchas cosas que no puede que, bueno, hay muchas cosas que no podemos entender, por ejemplo, orar sin cesar, de que vivir nuestra vida constantemente orando a Dios, sabes que Dios aquí no sé qué hacer, me siento en este aprieto, ayúdame a escoger como tú de verdad estarías haciendo eso. Yo creo que eso deberíamos apropiarlo también para nosotros. A ver, ¿qué les parece? Tenemos una pregunta por el experto, así que vamos a pasar a esa sesión. Y la pregunta sería, ¿cómo se expresa el poder de Dios mediante la resurrección de Jesús? La resurrección de Cristo, según el apóstol Pablo, tiene un poder transformador, tan poderoso que lleva a cambios dramáticos, no solamente en lo que creemos, sino también en nuestro comportamiento. Y narra, junto con el apóstol Lucas en su evangelio, cómo los creyentes fueron tan apasionadamente entregados a Cristo que decidieron quemar todos sus manuscritos de magia, donde había instrucciones sobre hechizos, maleficios, cómo invocar a las divinidades paganas. Y esta gente, habiendo sido tocada por el poder de Dios, estuvieron dispuestos a quemar todos sus manuscritos, que si lo contabilizamos en términos monetarios hoy, era ultra caro. Hay gente que habla de 2 a 4 millones de dólares. El poder transformador por la resurrección de Jesucristo lleva a la gente a cambios totales, a transformaciones dramáticas, donde la vida llega a ser no solamente una renovación, sino totalmente transformada. Eso es el poder de la resurrección. Pablo, también en el capítulo 1 me habla de tres fundamentos o tres beneficios que tomamos también los cristianos en el ambiente de la glorificación de Cristo. ¿Cuáles serían esos fundamentos y cómo podríamos apropiarnos de eso, Mari? Esos fundamentos, pues primeramente es la esperanza, ¿verdad? La otra es la herencia, que somos herencia de Dios. Y la última es la grandeza de Dios. O sea, que Dios es grande sobre toda cosa, sobre todos dioses, sobre todo poder. Claro, porque al ver lo que Cristo ha hecho, nos da esperanza de que Dios está al control, de que Él tiene el control aún, no solamente de este tiempo, sino me está hablando de los tiempos futuros y eternos. Y mencionaba las lecciones, que cuando oremos, al pedir el Espíritu Santo, recordemos estos tres fundamentos para orar. Y entender que somos, no solamente hemos recibido una heredad de Dios, magnífica en los cielos, en la tierra, sino que nosotros somos herencia de Dios. Yo lo veo como parte de un mecanismo, ¿no? Al final de cuentas, la lección marcaba una parte en un inicio donde se nos invita a orar, a orar conscientemente, vamos a decirlo así. No a través de un mecanismo o algo ya que es como, doy gracias por los alimentos o me levanto y oro, sino al final de cuentas, cuando uno comprende el mecanismo que está detrás o lo que sostiene la oración, es decir, ¿a quién le oramos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos escucha? ¿Por qué es capaz que nosotros a través de la oración podemos entrar a la recámara o a la cámara donde Dios recibe todas nuestras plegarias? Es decir, hay todo un mecanismo desplegado donde Jesús, para nosotros los seres humanos, pues es la parte central de esto. Y yo creo que Pablo, a través de esta carta, es lo que está queriendo de alguna forma reavivar o motivar en las personas de Éfeso y obviamente también en nosotros. Ahora, sí, la lección también nos viene hablando de que hay dos acciones de Jesús que son lo principal para que nosotros podamos tener acceso a todo lo que Pablo está hablando, a ese poder, las bendiciones, la herencia, que es la resurrección de Cristo, ese acto innegociable que presenta la lesión y también la exaltación de Cristo cuando Él se presenta ante el Padre, una vez resucitado, lo glorifica y el Señor, como dice el Salmo, pone a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Qué tenemos que decir en cuanto a estos dos eventos sumamente trascendentales para la experiencia cristiana? Una cita que mencionaba la lección, que de hecho me recordó mucho a eso, referente a la resurrección en primera de Pedro 1.3, específicamente dice una frase que dice que según su grande misericordia nos hizo renacer por esa esperanza y una esperanza activa. O sea, bueno, en este versículo podemos encontrar más de una verdad. En primera de que pues Dios es misericordioso por naturaleza, no merecemos esa misericordia y aparte nos transforma por algo, dice que nos hace renacer por una esperanza viva para que recordemos, para que no olvidemos y sobre todo para que siempre tomemos ese tiempo porque Dios es gigante y de hecho por medio de la oración podemos entender algunas verdades en esa misericordia y también pues para compartirla y aplicarla con nosotros. Sí, mira cómo lo presenta Pablo en el versículo 19 y 20 del capítulo 1 de Efesios y dice ¿Cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Esta fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Tremendo esto. Tremendo. ¿Qué importancia tiene para nosotros la resurrección y la exaltación de Cristo? Creo que es la base principal de nuestra creencia porque si Jesús resucitó tenemos una esperanza de que lo vamos a volver a ver y pues tiene algo preparado para nosotros. Y como dice Pablo en Corintios si Cristo no resucitó en vana vana es nuestra fe. Estamos en nuestros pecados. O sea que la resurrección es como la culminación aunado a la exaltación ya es la cumbre de la salvación. Y creo que eso nos debe dar confianza en estos tiempos de que Jesús ahorita está sentado a la diestra de Dios abogando por nosotros. Así es. Y creo que eso es muy, muy, muy importante y que nosotros no lo vemos de olvidar nunca. Así es. Al final de cuentas, pastor, usted leyó el 19, el 20, pero si vamos leyendo el 21, el 22 y el 23, que es el final del capítulo, podemos ir encontrando este mecanismo. Jesús resucita, asciende al trono, Dios lo pone, dice siéntate a mi diestra para que yo te ponga por estado. Y entonces la lección va apuntando hacia el papel que también Jesús tiene a la iglesia. Es decir, al final de cuentas, tenemos un Dios poderoso que nos, como bien lo dijiste tú, Mari, tenemos un Dios poderoso que nos escucha, que no nada más está en un papel. Bueno, ya estoy sentado, ya estoy aquí, sino ese poder lo ejerce desde ese punto en favor de nosotros con los argumentos que tuvo en la cruz. Por eso la parte de la resurrección y por eso yo creo que una parte central, como iniciamos al principio de este programa, la oración, porque eso es lo que nos da acceso a ejercer nuestra fe a través de la oración, sabiendo que Dios nos escucha, que está atento a sus hijos y que a través de esas oraciones individuales, corporativas o a nivel iglesia, Dios está al pendiente de sus hijos. Ahora, ¿cómo entendemos? Ya sabemos que Cristo recibió todo el poder, se puso a sus enemigos por estar de sus pies, Él está por encima de cualquier principado, pero ¿cómo nos ayuda a entender ese poder a la hora de nosotros enfrentar esos principados, esas potestades, todo lo que se opone a Dios? ¿Cómo entendemos? La lesión lo habla de una manera importante. ¿Cómo nos ayudan a enfrentar nuestras luchas con el mal, el hecho de saber que Cristo tiene el control, aún sobre esos principados? ¿Será que nosotros también tenemos esa potestad? Es asombroso porque, bueno, en la Biblia yo encuentro varios ejemplos. Uno de los que se me vino a la mente fue el de Segunda de Reyes 20, de 5 al 11, donde el rey Ezequiel decía que si de verdad Dios podía actuar sobre esa enfermedad que tenía de darle más vida, de que el sol retrocediera. Así como por decirlo, un deseo que tenía de poder saber si Dios de verdad podía actuar en su vida. Y lo hizo. O sea, podemos entender que ese Dios que tiene la naturaleza en su mano, pues en su poder, Él está en nuestras vidas. Todo lo que nos pasa es porque Él lo permite y porque sabe de que algo vamos a... O sea, todo el plan de Dios nunca lo podemos comprender. Y esa es una razón por la cual hay que exaltarlo y obedecerlo. Y por eso necesitamos estar reconectados por la oración. Claro, en la comisión Jesús, acuérdense que le dijo a los discípulos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, quiere decir que le transmite esa potestad a los discípulos y es por eso que cuando los mandó a la misión, ellos podían tener poder sobre los demonios, sobre los espíritus, sobre la enfermedad. Y nosotros al entender eso, también el Cristo en su poder, si nos aferramos a Él y entendemos, nos da esa potestad también para enfrentar todo lo que se opone a Dios. Yo traduciría, si me permiten, un concepto que ya se mencionó aquí, que yo creo que es un concepto que a veces, pues no sé si no tocamos tanto o no le damos tanto, pero el concepto de ser herederos. O sea, al final de cuentas, nosotros Dios a través de su sangre y de lo que hizo por nosotros, nos hace herederos, nos hace partícipes, nos está compartiendo algo que nosotros no merecemos, que eso es lo maravilloso de esto. Y Él desde su trono comparte esa herencia, nos llama a sus hijos y es por Él que podemos acceder a esto. Bueno, vamos a la segunda pregunta del experto, a ver cómo el experto también puede manejar este asunto tan importante. La pregunta sería para el experto, ¿qué beneficios ofrece a su iglesia la exaltación de Cristo al trono cósmico y su gobierno sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra? Basado en Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. San Pablo aquí en esta sección de su epístola habla de lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo todavía por aquellos que hemos sido injertados, que hemos sido hechos partícipes de la familia de Dios. Como los efesios eran paganos, no tenían esperanza, también ellos son injertados en la buena oliva, como dice en otras partes el mismo apóstol, y llegamos a ser partícipes de las bendiciones a las cuales tenían los judíos, las cuales tenían los judíos como única herencia, que consideraban ellos que eran un pueblo escogido, y sí lo eran, pero ahora Dios ha querido compartir esas bendiciones con los gentiles, si aceptan a Cristo como su Señor y si ajustan su vida a las normas que el Señor les traza en su santa palabra. Bien, la parte final de la lección vuelve a retomar la oración como medio importante, porque Pablo termina la idea, en estos versículos que hemos estudiado esta semana, de que a Jesús se le dio todas las cosas, se le dio todo. De hecho, dice Pablo que estaba sentado a la diestra de Dios, se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, se le dio autoridad en su exaltación, se le dio el reino. Pero, ¿cómo Pablo presenta la oración como un medio, no solamente de agradecimiento, sino también como un medio de apropiarnos de esas cosas que Cristo también ha compartido con nosotros? Porque dice la Biblia que a él le complació también compartir con nosotros todas las cosas que él ganó con su muerte, con su resurrección, con su exaltación. ¿Qué dice la lección en la parte final en cuanto a la oración como un medio de apropiarnos de esos beneficios completos? Porque también nosotros vamos a heredar el reino de los cielos y el Señor no ha ocultado nada para los que son fieles a sus hijos. Yo creo que un punto en el que nos podemos perder, y bueno, yo creo que es la necesidad sobre todo, es que a veces en el mundo yo creo que tenemos muchas posibilidades de perder identidad. Podemos olvidar de que somos hijos de Dios, podemos olvidarnos de que Él nos está sosteniendo, aunque no lo parezca. De hecho, pues, al igual que Éfeso, podemos sentirnos como que en una multitud y a la vez sentirnos de que no somos nada, pero por medio de la oración Dios nos puede dar esa seguridad de que, pues, somos preciosos, somos valiosos. Podemos hacer cosas a favor de otros para que también comprendan de que, pues, Dios es una realidad también y que Dios siga haciendo de manera activa también cosas y nos incluye también en ser activos en esa parte. Ahora, los versículos, yo vuelvo a este segmento de versículos del 15 al 23 de Efesios 1, que prácticamente esta lección está basada en este segmento. Usted hacía la pregunta, y hay una parte importante, porque cuando analizamos un poquito cómo vivimos en esta tierra, lo rápido que vivimos, las preocupaciones, todo, es muy probable que las cosas celestiales no las vamos a encontrar en cosas terrenales. Suena muy lógico esto, pero me llama mucho la atención el versículo 17, lo estaba leyendo, que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, Él es quien nos va a dar la revelación. Nos toca a nosotros preparar y hacer el camino para esto, la oración. Por eso hablábamos hace un momento de la oración. No, no lo vamos a encontrar en cosas terrenales. Es solamente con esta relación que nosotros podemos tener en Dios que Él va a manifestar su sabiduría y Él se va a manifestar en las obras que nosotros tenemos que entender o aceptar por fe. Entonces, por eso yo hablaba hace un momento del mecanismo, decir, este mecanismo de ejercer nuestra fe a través de la oración y el Señor responde dando sabiduría e impresionando probablemente nuestras mentes para entender cómo funciona y cómo nos escucha. Sí, yo lo veo de esta manera. Yo sigo insistiendo que Pablo está haciendo una relación entre el imperio romano y el imperio de Dios, el reino de Dios. Y como los romanos tenían muchos privilegios por tener ciudadanía y tenían al hombre más poderoso del mundo, que era el emperador, ahora Pablo está haciendo una reflexión de que cuánto más nosotros que tenemos al Dios supremo que ha recibido todo el poder, toda la gloria, que ha recibido todas las cosas y que esas cosas no nos ha compartido y que a través de la oración nosotros podemos apropiarnos de cosas más abundantes que un ciudadano romano. Y eso es lo que me trata de presentar Pablo en esta carta. Imagínese qué maravilloso entender eso, de que tenemos acceso a todas las riquezas de Dios, pero tenemos que apropiarnos y acercarnos a Dios. Y así como Pablo oró con fe, creyendo que iba a recibir eso, nosotros debemos de orar con fe. Y lo hizo una realidad en su vida y entendió la importancia de la resurrección, de la exaltación, de que Cristo se haya sentado a la diestra de Dios y que ahora presente ante los creyentes todas esas riquezas innumerables. Ahora, ¿con qué nos quedamos? A ver, Mari, vamos a... ¿con qué se queda cada uno de ustedes? Yo me quedo con ese Dios que es un Dios de vivos, que me ama, que soy su herencia y que vendrá por mí en un tiempo no muy lejano. Amén, amén. A mí me gustaría agregar, me parece muy bonito lo que menciona Mari, pero quisiera verlo todavía un poco más corporativamente. La iglesia, la iglesia a la que nosotros pertenecemos no es una iglesia que haya surgido de cuestiones humanas, terrenales. Cuando leemos y vemos cómo Dios ha guiado y cómo ha guiado el espíritu de los apóstoles, de los profesores, hasta ahora, nos damos cuenta que Dios es el autor y es quien ha creado la iglesia para que nosotros podamos de alguna forma adorarla y estar siendo un canal para otras personas. Así es. Alan. Si algo puedo concluir es que pues tendremos problemas. Hay muchas razones por las cuales tal vez podríamos dudar de nuestra fe, pero lo bonito es que también Dios da razones muy firmes de por qué adorarlo, cómo adorarlo y los medios. Es sorprendente. Así es, así es. Así que creo que hemos aprendido en esta semana o hemos reflexionado o hemos repasado de que tenemos un reino sin igual, tenemos un Dios que está por encima de todo, principado de todo y que no tenemos nada que temer y que tenemos, eso nos da esperanza, eso nos da una herencia y eso nos da el gozo de que estamos del lado del Dios Todopoderoso que nos llevará a la eternidad. La confianza. La confianza. Exactamente. Y es lo que queremos transmitir en esta lesión. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo el repaso de esta lesión y los invitamos a que para la próxima semana se conecten para estar con nosotros en una lesión más. Gracias. 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 Gracias.